A nombre de la Asociación Mexicana de Juzgadoras, les doy a todas y todos ustedes la más cordial bienvenida para esta conferencia. Quiero presentarles a nuestra ponente y agradecerle que esté aquí. Ella es Yanider Pérez, estudiante de desarrollo comunitario en la Universidad Nacional Abierta y a Distancia de México, así como estudiante de psicología en la Universidad Nacional Autónoma de México, fundadora de la Asociación Espacio Libre Independiente Marabunta y ganadora del cuarto lugar en Iniciativa México 2010. Ella también es gestora de proyectos culturales y recuperación de espacios públicos, entre los que destaca el Centro Cultural Comunitario La Roca en 2008 y Bancos de Alimentos en 2016. Ganadora del premio Carlos Monsiváis por trayectoria artística en 2016 y asesora de primaria, secundaria, preparatoria y otros proyectos para personas sordas. Sin más preámbulo, devuelven la más cordial bienvenida e iniciamos. Gracias. Muchas gracias a la Asociación Mexicana de Juzgadoras que nos permiten estar aquí en este lugar y a la magistrada que contribuyen para que las personas sordas puedan tener el acceso a estos espacios que son de repente difíciles encontrarnos en estos lugares y entonces pues es un gusto para mí estar aquí con ustedes, personas oyentes y personas sordas, que podamos estar compartiendo estos temas. Les quiero avisar a ustedes que vamos a manejar un volumen alto del audio en la sala porque también mi interpreter necesita tener un poco más fuerte mi voz entonces para que pueda hacer una mejor interpretación. Entonces no crean que estoy gritando, es toda la intención con la finalidad de tener más accesibilidad. ¿Estamos bien con este volumen? Bueno, pues quiero comenzar explicándoles algo. De principio la intención de esta conferencia fue enfocada a las personas sordas. ¿Por qué? Es muy fácil para cualquier persona sin la discapacidad auditiva ahora abrir un video de YouTube y escuchar un poco sobre qué es la muerte, algunos videos, de repente incluso escuchar y cantar canciones que nos permiten afrontar la pérdida de un ser querido, la muerte de alguien pues muchas personas ante la pérdida de la madre, cosas así, nos desahogamos escuchando a Juan Gabriel cantar Amor Eterno y todo eso, pero son habilidades que no fácilmente pueden tener las personas sordas son cosas a las que no tienen un acceso. Entonces les platicaba que al principio este es un acercamiento bien básico para conocer los términos de duelo, de pérdida, de la tanatología para la comunidad de personas sordas. Muchas gracias a las personas que no son sordas por estar aquí con nosotros el día de hoy porque de algún modo van a entender también de qué manera se vive este proceso dentro de la comunidad y con esta discapacidad que para cada discapacidad por cierto pues es diferente ¿verdad? Ya quizá en algún otro momento tengamos la oportunidad de abordarlo y de momento pues sean todos bienvenidos y vamos a comenzar con esto. Quiero empezar yo como era la intención inicial preguntando a las personas sordas que están acá, únicamente que levanten la mano si alguna persona sorda de aquí antes había estado en un evento donde se hablara de este tema, de la pérdida, el duelo, la tanatología. No, nadie. Bueno, la intención de esto es que está preparado justo como les decía con un acercamiento muy básico. Si es que ya habían tenido algo de información anterior pues nos podríamos ir con algo de información más avanzada, más complicada, pero vamos a empezar con esto. Y el título es soltar y dejar ir, manejo de la pérdida y el duelo. Les quiero comentar también que la presentación básicamente está compuesta por imágenes porque pues no no es como muy importante que las personas sordas leyeran los contenidos, entonces únicamente tenemos algunas imágenes que nos van a referenciar el tema. Y vamos a empezar hablando de las pérdidas. Las pérdidas en la psicología son un proceso normal, natural. Es una reacción que ocurre al interior de la persona y afuera de la persona. ¿Cómo pasa esto? Estamos hablando de pérdidas cuando, ahorita en general, pérdidas que pueden ser por la separación, la ruptura, el divorcio, la muerte de un ser que queramos mucho, la muerte de una mascota incluso, pero también recientemente por ejemplo en los terremotos muchas personas perdieron sus casas, el edificio en donde trabajaban y tuvieron que afrontar esas pérdidas, la pérdida de un automóvil, la pérdida del trabajo. Afrontamos pérdidas, por ejemplo, cuando nos mudamos de una casa a otra, perdemos nuestra comunidad, nuestros vecinos. Vivimos pérdidas cuando crecemos y dejamos la casa de los papás, vamos a vivir a otro lugar. Entonces, a todo eso se refieren las pérdidas. En este caso nos vamos a concentrar en las pérdidas que son por la muerte de un ser amado. Las pérdidas de principio vienen con dos componentes importantes que son el dolor y el sufrimiento. Son diferentes, una cosa es el dolor y otra cosa es sufrir. Si entendemos más o menos cuál es la diferencia entre estos dos conceptos, una cosa es dolor y la otra cosa es sufrir. ¿Sí me va siguiendo? No sabía que son diferentes. Pues bien, estamos hablando de que el dolor tiene un componente físico. El dolor ante una pérdida en tanatología puede ser dado porque se alteran niveles de la salud. Por ejemplo, una persona que está enferma con hipertensión, con diabetes, con una enfermedad crónica, ante una pérdida puede disparar estos niveles. Y no necesariamente se corresponden. Quiero decir, de repente la persona recibe la noticia de la muerte de alguien y en ese momento su enfermedad se agrava, se siente mucho más mal. Porque en ese momento preciso la enfermedad está actuando sobre su mente. Está más, más concentrada en los asuntos del poder que ejerce la mente sobre su cuerpo. Pero sí es físico, sí tiene una manifestación física. Cuando una persona está afrontando un proceso de este tipo, se siente mal, tiene dolor de cabeza, una opresión en el pecho, puede sentir que se asfixia, puede sentir un malestar físico en general. Y va al doctor y no pasa nada. ¿Sí? ¿Han estado como alguna vez afrontando una situación de este tipo? A ver, primero vamos a preguntar con las personas sordas y después vamos a... si nos pueden un poco responder si han sentido estas emociones cuando pueden perder algo ante la pérdida de una persona que amo. Sí, ante la muerte de una persona puede ser que sientan esas emociones. Sí, cuando... Ajá, sí. Han experimentado este tipo de emociones ante la pérdida de una persona. Y bueno, igual con las personas oyentes pues estamos de acuerdo en este término, en lo que está sucediendo, cómo se manifiesta de manera física la pérdida de una persona y entonces sentimos un cansancio, una opresión y todo esto. Tiene ese componente físico, el dolor y también otra parte que es el sufrimiento, que tiene un componente más espiritual, más del alma, más en ese sentido. Ahora lo estamos viendo muy por encima, pero la finalidad de este tema es precisamente que podamos entender cómo están relacionados estos dos elementos y de qué forma, y de qué forma más adelante podemos aprender a continuar la vida a pesar de esta situación. Estos componentes se presentan sin remedio ante la pérdida de alguien o de algo que era muy valioso para nosotros. No lo podemos evitar. Si estamos pasando por esa situación no podemos evitar sentir dolor, no debemos de tratar evitarlo incluso. Aquí lo que tratamos de hacer es compartirles esta experiencia con la finalidad de soltar esto como una carga, de seguir avanzando en la vida, de aprender a vivir sin este componente que es doloroso, liberarse y poder entender que después de eso la vida sigue como algo bello, que podemos recuperar la vida en un estado de paz. El proceso de duelo, que es de lo que vamos a hablar, se refiere a ese proceso natural y se refiere al consuelo. La intención es que pasemos de estarnos quejando por un dolor, estar sufriendo por algo que teníamos y que ya no tenemos, de sanar de una herida al perdón, del malestar a la paz. Con este proceso del duelo se hace esa transformación. ¿Hasta aquí cómo vamos? ¿Va quedando claro? ¿Necesitan que expliquemos algún concepto? ¿Dudas? Pues vamos bien. El duelo es una respuesta normal y saludable ante una pérdida. Es una respuesta normal y saludable que tiene la persona hasta una pérdida. Ante una pérdida. Y no es malo tener ese sentimiento de dolor. A veces las personas se sienten como que deberían de aguantarse, como que no deberían de sentir eso, como que se lo deberían de callar y no quiero que los demás me vean llorando o sufriendo. También a veces las personas no saben reconocer ese sentimiento en su debida proporción y lo maximizan. Y entonces, exagero mucho y quiero que toda la gente vea que yo sufro porque me dolió mucho, porque me importa mucho. Es importante saber reconocer el nivel del sentimiento, la proporción del sentimiento. Los sentimientos que atravesamos en el proceso de duelo son muy complicados. Los vamos a desarrollar más adelante. Vamos a entender cuáles son todos los componentes del duelo. Pero es importante que sepan que no deben de avergonzarse, que los pueden expresar, que no se deben de reprimir porque eso no ayuda a enfrentar el proceso del duelo. Y que si eso ocurre, nunca van a terminar el duelo. Es un proceso que se va a mantener, se puede mantener para toda la vida. Y entonces podemos ver personas que han perdido a una persona amada. Que han pasado muchísimos años y que siguen manteniendo ese dolor de un principio y a veces hasta más grande y hasta más grave. Y la idea de esto es que las personas que se quedan aquí puedan tener una buena vida, no arrastrando ese sufrimiento. Cuando pierdes algo, alguna cosa que tenía un significado importante en tu vida, vas a sentir también ese dolor, no únicamente con las personas a las que amabas. El proceso para sanar ese dolor en ocasiones es un proceso largo, es doloroso y además para cada persona puede tener un tiempo diferente. En una misma familia podemos ver que los hermanos, algunos ante la pérdida del padre, de la madre, algún hermano muy rápido lo supera, algún hermano se tarda muchísimo tiempo y no puede, y le es más doloroso, más profundo, llora más, y alguno ya lo entendió muy fácilmente. Y entonces no quiere decir eso, que a uno esté bien, que a otro esté mal. Cada persona tiene su ritmo diferente para este asunto del duelo. Cada uno es importante que se respete, que vaya a su paso, que se le vaya acompañando y siendo paciente, y no decir cosas como por ejemplo, yo ya lo superé, yo mira ya estoy bien. También quiero decirles que no hay ninguna prisa, no es necesario echar mano de todo lo que esté a su alcance para que termine rápido el duelo. No hay que correr, y esto lo digo porque también algunas personas en este proceso de evasión del duelo, cuando tienen la pérdida de una persona que aman. ¿Han visto qué es lo que pasa? Porque el dolor es muy fuerte, y algunas personas con la intención de silenciar ese dolor, de calmarlo, pues empiezan a tomar, salen, agarran la fiesta, la velocidad en el automóvil, trabajan mucho más, están buscando cosas que les distraigan, porque no quieren hacer frente a ese dolor que están sintiendo adentro de ellos. No es necesario que mañana, el día de ayer tuve una pérdida importante, pero la próxima semana yo ya estoy como si nada, y vámonos a la fiesta, y puede ser que alguien lo haya ya trabajado muy rápido, puede ser, pero no hay ninguna prisa, es importante ser muy pacientes con uno mismo, respetarnos a nosotros mismos, entender que debo de darme mi tiempo, debo de conocer mi sentimiento, y que no va a pasar nada si me tardo un poco más. Debo de ser muy cariñoso para acompañarme yo solo a afrontar ese dolor, pero también con la persona que está viviendo el duelo. Si no soy yo, si es un amigo, si es mi familia, puedo ser yo muy comprensivo y acompañarlo para que pueda esa persona vivir ese proceso en su ritmo. Enfrentar el duelo es también enfrentar el vacío de la persona que ya no está. Cuando una persona muere y que teníamos costumbres con ella, que vivía en nuestra propia casa, que desayunábamos juntos, que a veces platicábamos, y de repente un día esa persona ya no está en mi vida, ya no puedo más estar platicando con él, y ya no puedo más contarle algo muy importante que le tenía que decir. Y las costumbres que compartíamos, por ejemplo, un desayuno todos los domingos a las 10 de la mañana. Y de repente un domingo son las 10 de la mañana y empiezo a sentir esa ansiedad, ese vacío, porque era nuestro momento y teníamos que estar juntos, y teníamos que encontrarnos y nunca volverá a pasar. Y es un sentimiento de vacío muy profundo que estamos viviendo ante la ausencia de esa persona. Es importante reconocer ese sentimiento que estamos sintiendo, pero también darle un valor a lo que se quedó aquí, a lo que tenemos alrededor. Y afrontar en algún momento quizá la soledad, porque algunas personas pierden a alguien y se quedan acompañados, se quedan con el resto de la familia, que los cobija, que los acompaña. Pero imaginen ustedes una pareja de personas ancianas quizá, que solo estaban ellos, solo vivían juntos, y de repente un día uno de ellos ya no está, y entonces el otro se queda completamente solo. Y tiene que aprender a vivir con esa soledad y hacerse compañía a él mismo o a ella misma y reconstruir una vida. Vamos a platicar de eso. Sabemos de antemano que no es fácil afrontar esto, como por ejemplo decirle a alguien, ah, ya, olvídalo, deja de llorar, deja de sufrir, una palmadita en la espalda, ya, este, haces mucho drama, cosas como esas, no le van a servir a una persona que está atravesando un proceso de duelo. A veces no sabemos qué hacer, ¿verdad? Vamos al funeral y no sabemos cómo consolar a la familia y hacemos nuestro mayor esfuerzo y los abrazamos y les decimos, sí, yo entiendo, lo siento mucho, pero por mucho que queramos estar en su lugar, en sus zapatos, entenderlos, no vamos a entender el sentimiento que ellos están viviendo en ese momento. Y no les va a servir de nada que les digamos, todo va a estar bien, porque solo esa persona sabe lo que está viviendo en ese momento. Es como si en un desierto queremos llevar cubetadas de agua para construir una alberca, vamos a echarle y echarle y echarle, pero eso nunca se va a quedar ahí. No, no, no pega, se va, simplemente, ni siquiera, no hace nada. Hasta acá, ¿vamos todos bien? Pregunta. ¿Puedo hacer una pregunta? Claro, tío. Solo quiero saber cuál es el tiempo razonable. No hay un tiempo razonable. Perdón. ¿Puedo pasar un año, dos años o cuánto tiempo? Sí, en un segundo, sí, está bien. Él acaba de comentar que, por ejemplo, hay una persona que tiene algún familiar que, por ejemplo, tenga una enfermedad que sea cáncer, nosotros ya estamos asimilando lo que va a poder pasar más adelante y eso es lo que nos puede ayudar a evitar que el dolor sea más fuerte. Es muy diferente a una persona que cuando muere, sabiendo que puede llegar el momento a una persona que está bien de salud y la muerte es repentina, entonces el dolor es muy diferente a lo que yo pienso. Esto es... Nada más les explico qué es la interpretación porque el resto de las personas sardas no vieron lo que decían acá adelante. ¿Puedo hacer una respuesta? Sí, en un segundito vamos a contestar. Nada más tres y ya, sí. Por ejemplo, me acuerdo cuando mi mamá estaba enferma y obviamente yo la estuve cuidando y ella me avisó que iba a llegar al momento que yo iba a descansar y va. Y llega un día que yo llego a mi casa y no lo encuentro y la verdad fue un sentimiento tan terrible que yo lo sentí, pero ya sabía que mi hermano se lo había llevado a mi mamá en el hospital y yo no tuve el tiempo de llegar al hospital. Y cuando yo llegué, ya la verdad, mi mamá ya se había ido. Entonces, siempre fue un dolor muy fuerte y entonces, mi hermano tomó la decisión de cambiar las cosas en la casa y nos tuvimos que mudar y la verdad fue un dolor más fuerte aún. y pasé mucho tiempo llorando y la verdad que todos mis familiares me estaban mirando. Eso a mí no me importó. Pero ya después, cuando regresé de nuevo a casa de donde vivía con mi mamá y vi y sentí la diferencia, como que era un vacío y la verdad a mí sí me afectó mucho y ese cambio que mi hermano tomó la decisión de que dejáramos la casa que me saliera, ¿no? Y este, ya ahí fue que también me sentí y la verdad con el tiempo se me fue pasando. Hay veces, hay momentos que cada año me acuerdo de mi mamá, siempre, casi cada año que me acuerdo de mi mamá que haya fallecido y la verdad no entiendo por qué me pasa eso. Ya cuando vuelvo a visitar la casa de mi mamá y veo que y me acuerdo de muchas cosas y la verdad se me hace muy difícil estar dentro de la casa de mi mamá porque aquí tengo mucho recuerdo y entonces yo creo que la mejor forma para mí es salirme de este lugar y ahí es cuando yo me siento más tranquila. Bueno, vamos por partes, vamos un poquito nada más a resolver estas tres situaciones. nos preguntaban antes acá atrás ¿cuál es un tiempo razonable, saludable para afrontar el proceso del duelo? Lo dijimos antes, es un asunto complicado para cada persona el tiempo puede ser muy diferente pero incluso hay personas que al final de su vida no concluyeron ese proceso del duelo y no quiere decir que hayan entonces vivido mal porque no necesariamente el dolor del duelo va acompañado de sufrimiento. Quiero decir con esto que hay un lugar en específico dice por ejemplo Juan Gabriel Acapulco el más triste recuerdo de Acapulco ¿no? Y esa persona cada vez que regresa a Acapulco va a sentir esa sensación de vacío de recordar de tener ese sentimiento de la pérdida del vacío. Siempre que regrese Acapulco va a ocurrir es parte de mi proceso de duelo pero el resto del tiempo yo puedo vivir mi vida puedo hacerla funcional puedo estar operando puedo entonces el tiempo en realidad nadie puede decir ah ya terminé mi duelo y ya cambio mi ropa cambio mi actitud el día de hoy terminó es un asunto complicado lo que podemos definir como un proceso de duelo superado precisamente es volver a esos lugares y que ya no cause dolor que el recuerdo ya no sea doloroso entonces pero los recuerdos cuando una persona tiene una relación todo el ambiente está lleno de recuerdos todo en el ambiente son estímulos los momentos la hora una voz una aroma entonces ir reconstruyendo todo eso que se generó en la relación ir borrando cada aspecto es un tema complicado entonces con eso nada más definimos que no podemos como marcar un término del duelo pero de ahí saltamos a este otro asunto de cuando comienza el proceso del duelo y como nos decían acá adelante una persona que tiene una enfermedad en fase terminal que está ya dicho por los doctores que le queda poco tiempo de vida quizá desde ese momento su familia y él mismo puede comenzar su proceso de duelo porque empiezas a entender que vas a enfrentar esa pérdida tienes la oportunidad de prepararte en algún momento pero veamos que tenemos dos componentes importantes o podemos prepararnos para ese momento o podemos empezar a sufrir nuestro drama desde ese momento empezar a tener una vida difícil y nuestra persona amada que está enferma todavía no se va es más en un momento adelante veremos que la muerte es indeterminable no podemos estar seguros de en qué momento ocurrirá a veces un médico dice te queda un mes de vida un médico atrevido y ocurre que no que las cosas se dan de una forma diferente y la persona dura más tiempo entonces como es un proceso indeterminable pues podemos empezar a vivir el duelo desde ese momento o lo podemos empezar a vivir a partir de que la persona muere como decían también que es una muerte súbita una persona que de repente le da un infarto una persona que está completamente sana y sale de la calle y tiene un accidente entonces a partir de qué momento se vive el proceso de dolor en esas situaciones lo vamos a ver más adelante vamos a regresar al tema de las pérdidas la intención de regresar aquí es comprender que toda la vida desde que nacemos hasta el último día de nuestra existencia estamos perdiendo es un ciclo completo en el que ganamos y perdemos siempre de eso se trata la vida algunas pérdidas son más dolorosas algunas pérdidas incluso son una ganancia hablemos de una relación de pareja que es muy complicada que ya es muy destructiva y entonces de repente uno de ellos se va y la otra persona queda sola en su casa desconsolada porque perdió a su pareja porque se fue de repente eso puede ser una ganancia porque es una oportunidad para tener una mejor vida para salir adelante entonces pero todo el tiempo estamos perdiendo algunas pérdidas son mucho más dolorosas pero la pérdida es un reto para seguir creciendo para superarse y desarrollarse como ser humano la primera pérdida que las personas se enfrentan es el nacimiento salir de la zona en la que estábamos en el vientre de la madre y ser expulsados a un mundo muy diferente porque adentro teníamos paz tranquilidad estabilidad la voz de la madre y afuera el mundo es agresivo es hostil es violento no estamos preparados para todo lo que vemos alrededor los sonidos las luces y entonces es un cambio drástico que representa una pérdida desde el primer momento del nacimiento aún en los primeros meses de la vida un niño recién nacido cuando deja de ver a su mamá cuando la pierde de vista para él ya no existe en ese caso o sea él ya no la ve y ya no está ya no hay mamá y entonces lloran desconsoladamente porque perdieron en ese momento a la mamá aunque nada más haya ido dos minutos pero esos son pequeños procesos de pérdidas los cambios drásticos cuando dejamos el biberón para tomar en un vaso si dejamos el pañal para utilizar el baño desde los primeros meses de la vida más adelante ya en el crecimiento dejan los niños a su mamá y a su papá y los llevan a la primaria al preescolar algunos desde la guardería y cuando los dejan ahí ¿qué pasa con los niños? muchas veces están ellos llorando no se quieren quedar piensan que no va a regresar el papá y la mamá y se pasan las horas de la escuelita llorando todo el tiempo porque piensan que perdieron todo y que es un drama para ellos pero al cabo de unas horas regresan los papás por ellos y no pasó nada pero ellos ya vivieron su drama de la pérdida se acostumbran al preescolar y se van a la primaria el cambio del preescolar a la primaria otra vez los niños lloran es un ambiente nuevo y los cambian ahora a una escuela de niños más grandes y en eso se tienen que acostumbrar a vivir seis años pasan desde primero hasta el sexto de la primaria y ya están en sexto año ellos están muy contentos con mucha confianza ya conocen a todos los maestros de la escuela se llevan muy bien con la directora conocen la vida de todos de sus compañeros tienen historias y se acaba la primaria y entonces otra vez viene un drama para los niños y otra vez tienen que enfrentar una pérdida que es un cambio y ahí están todos los niños llorando en la salida de la primaria mientras se rayan sus playeras y se dan cartas y dicen que se van a querer siempre y están enfrentando ellos una pérdida más ahí también también por ejemplo la pérdida de la cultura propia esto se refiere a cuando ya estamos más grandes y queremos irnos lejos de la casa de los padres quizá ya queremos vivir solos o quizá ya queremos vivir con una pareja y entonces vamos a abandonar la casa de la mamá en ese punto pareciera una pérdida diferente de repente no nos damos cuenta y no la sufrimos tanto porque es una decisión y estamos dejando atrás todo aquello pero con una maleta de sentimientos positivos de ilusiones con muchos sueños aspiraciones y de repente no nos damos cuenta de todo lo que estamos abandonando hasta que ya estamos en la otra casa ¿no? que ya estamos viviendo solos que no nos despertó la mamá en la mañana y se nos hizo tarde para ir a trabajar que no nos hace nuestro desayuno que no tenemos la compañía de la familia el apoyo de repente enfrentamos situaciones que nos hacen madurar y que ya tenemos que vivir solos y hasta ahí nos damos cuenta de aquella pérdida y en ese momento comenzamos a valorar algunas personas en esta etapa de la pérdida hacen algo simpático recrean en tierra extranjera las características del mundo perdido ¿eso qué quiere decir? cuando recrean en tierra extranjera las características del mundo perdido cuando ya estoy en otro lugar arrojado a otra realidad de la vida en otra casa en mi propia casa de repente no me doy cuenta y ya puse las cortinas igualitas que como las tenía mi mamá y compro el mismo florerito y de repente acomodé los muebles del mismo del mismo modo y mi casa poco a poco se empieza a parecer de repente a la casa en la que yo vivía con mis padres y hasta entonces como que me siento más cómodo como pero ni siquiera me doy cuenta de repente llega alguien y dice ah te quedo acomodado igualito que allá con mi mamá igual acomodas las cucharas aquí donde mi mamá y cosas como ese tipo de costumbres también vamos a hablar un poco nada más sobre lo que afrontamos ante pérdidas materiales ya lo platicamos más o menos al principio pero lo único que vamos a profundizar aquí es por qué de repente es tan importante una pérdida material cuando cuando perdemos cosas y algunas personas lo sufren de la misma manera que cuando pierden a un ser amado y eso también es un punto que no podemos juzgar o ser duros o decir ya no fueron cosas no perdiste la vida lo importante es que todo quedó en lo material lo importante es que tenemos vida pero solo esa persona que está viviendo esa pérdida sabe por qué el dolor es tan profundo porque tiene que ver no siempre con el el valor económico de lo que perdió por ejemplo una persona que tiene su primer trabajo una persona sorda que vende estampitas con plumas en la calle y entonces le cuesta mucho trabajo reunir el dinero suficiente para comprar un carro pero es su gran sueño tener un automóvil y trabaja mucho y se esfuerza y de repente y va haciendo su ahorro porque como no tienes un trabajo firme formal no tienes un crédito no tienes un préstamo entonces tú vas haciendo tu propio ahorro y te tienes que obligar a guardar ese dinero y de repente todo el mundo se va a ir a vacaciones y tú puedes irte a vacaciones porque ahí tienes el dinero pero tomas la decisión de que no tú ya tienes un sueño y vas a alcanzarlo y vas a trabajar para tener ese carrito y entonces sigues trabajando y de repente ya tienes 15 mil pesos ahorrados y ves por ahí que ofrecen un carro que está pues un poco viejito maltratado pero tú lo ves y dices pues yo lo puedo arreglar y cuesta 20 mil pesos ni siquiera tienes lo suficiente para ese carro y entonces vas y buscas a un amigo que te preste trabajas más tiempo haces otras cosas empeñas el celular vas y pones tu cara con el papá para que te preste dinero y ya sabes que te van a regañar pero te atreves a ir a poner tu cara ahí con el papá para pedirle y juntas los 20 mil pesos y hasta le regateaste al dueño anterior del carro que te lo dejara más bajito más barato y no ya le urgía y si no ibas rápido con tu dinero ya le iba a vender tú hiciste todo tu esfuerzo y bien contento vas y le entregas los 20 mil pesos y te llevas tu carrito que hasta para llevártelo lo tuviste que empujar porque ya no tenía pila pero tú vas bien contento con tu carrito y es un carro de 20 mil pesos que está bien descompuesto y alguna otra persona tiene un automóvil padrísimo último modelo super caro que pues le costó sí trabajo también su esfuerzo pero tuvo más facilidades como un crédito en el trabajo como y entonces ¿quién va a sentir de mayor forma la pérdida de su automóvil? la persona que se esforzó mucho para tener ese carro y que incluso sabe que cuando pierde ese carro no va a ser muy fácil que consiga otro o la persona que tiene un auto que simplemente es un auto es posible que la persona a la que le costó mucho ¿verdad? no podemos tampoco saberlo no podemos saberlo pero es posible que la persona a la que le costó muchísimo más trabajo porque ese carro no cuesta 20 mil pesos ese carro cuesta muchos sueños muchas ilusiones mucho trabajo perder la vergüenza y muchas cosas entonces ¿por qué las pérdidas de las cosas son dolorosas también? ¿por qué representan un drama? ¿por qué nos podemos sentir muy mal enfermar y deprimir y de repente hasta te desmayas y llegas al estacionamiento y ya se llevaron tu carro? porque tiene un valor diferente ¿hasta aquí vamos bien? ¿quieren hacer una pausa? ¿quieren hacer una pregunta? ¿quieren hacer un breve comentario? ¿perdó? y este por ejemplo esa persona que tuvo una pérdida muy fuerte puede ser que esa persona vuelva a hacer otro gran esfuerzo para recuperar y lograr lo que quiere y esa persona que consiguió un automóvil con mucha facilidad obviamente esa persona no le va a tener mucho valor como al otro es posible no podemos estar seguros como se los decía cada persona tiene sus propios sentimientos que están construidos por muchas otras cosas no únicamente por por cosas que podemos ver por lo que podemos tener seguro como el costo el precio entonces es posible pero no no podemos ser como como muy radicales en ese sentido bueno y ahora platicamos sobre la pérdida de lazos afectivos ¿qué es esto? cuando deja de estar cerca de nosotros una persona a la que le tenemos un sentimiento especial y pues ese es el caso por ejemplo están viendo ustedes en la imagen de un divorcio y entonces las parejas que se separan y los padres que se distancian de sus hijos y cosas por el estilo una relación que termina una amistad que termina puede ser de repente que esa ruptura venga además acompañada por otras cosas porque ya no te voy a ver pero además tuvimos un problema muy fuerte y nos engañamos nos traicionamos nos mentimos nos ofendimos nos hicimos daño y entonces ese proceso también hay que afrontarlo y hay que hay que ir trabajando todas esas cargas sentimentales que tenemos este es un proceso diferente y en este momento no vamos a hablar de un proceso como este aunque es una pérdida y es duelo vamos a hablar ya a partir de ahora de lo que es la pérdida por la muerte todo lo que dije antes nada más voy a hacer acá un paréntesis era un preámbulo con la intención de de explicar como la vida es una escuela todo el tiempo nos estamos enfrentando a estas pérdidas y no nos damos cuenta no nos hemos dado cuenta hasta este momento muchas veces que muchas veces atrás hemos enfrentado pérdidas y hemos visto hemos pensado que el mundo se termina ahí que nuestro mundo se termina que no vamos a tener que hacer más adelante que no vamos a poder seguir viviendo cuando mi mamá se desaparece de mi vista y que no puedo seguir viviendo cuando me meten al kinder y me abandonan ahí cuando dejo la primaria y mi mundo se acaba y cuando me dejó mi primer novio y en realidad son pérdidas que no vamos acumulando y que no nos vamos dando cuenta muchas veces que ya tenemos una escuelita para afrontar estas situaciones que ya lo hemos hecho antes y que podemos echar mano de esas experiencias para afrontar pérdidas futuras vamos a aquí hay muchas letras vamos a apostarle más bien a la interpretación y hacer una reflexión sobre esta frase de Simons que dice en la medida en que he vivido puedo permitirme morir si considero mi vida insignificante sin color o desafortunada no quiero dejarla insisto en vivir más para tener más oportunidades y ocasiones que de hecho no tengo en cambio si logro pacificarme con mi vida si puedo saludarla perdonarla amarla entonces puedo perdonarme los errores que he tenido apreciarme valorar lo que he logrado y aceptar lo que no puedo cambiar abrazarme a mí mismo y darme una mano para afrontar la pérdida más fuerte mi muerte sobre esto vamos a hacer una reflexión y me gustaría mucho que las personas sordas y también si alguna persona oyente quiere ahondar sobre esto pero la idea de esto yo puedo dar mi opinión como para empezar es que se trata de la forma en la que hayamos vivido la vida en la que hayamos disfrutado la vida a veces nos estamos aferrando porque ya nos dijeron que tenemos una enfermedad y nos estamos aferrando porque quiero seguir viviendo pero la verdad es que mi vida no fue tan buena siempre me castigué siempre me reprimí no me di permiso de salir de gastar de de amar y aún así yo me quiero aferrar a vivir y aprovechar oportunidades que de por sí no tenía y digo es que si yo tuviera más tiempo de vida me hubiera ido a la playa pero ya tienes 30, 40 años y nunca fuiste a la playa y entonces un poco la intención es prevenir que lleguemos a ese momento en el que ya no tenemos tiempo y que en ese momento queramos aprovechar el jugo de la vida aprovechar las oportunidades si llega el momento en el que se nos termina la vida pero estamos en paz con nosotros nos amamos nos perdonamos comprendimos que algunas cosas que hicimos así tuvieron que ser y que algunas nos equivocamos pero que nos perdonamos y nos damos oportunidad porque somos imperfectos entonces cuando llegue ese momento al final de la vida nos vamos en paz nos vamos contentos nos vamos tranquilos ahora quisiera escuchar un poco de qué les hace pensar esta reflexión o alguna persona oyente también si quiere participar yo siento que ese escritor que escribió fue una expresión de lo que él sintió es una placería yo creo que es algo que él ya lo vivió y entonces obviamente ahorita ya hay que trabajar y expresó esa experiencia de su vida como nos dice en el caso de ustedes si hoy tuvieran que afrontar una situación como esa mañana es el fin de la vida y ustedes pueden estar tranquilos de que mañana sea eso de que la van a encontrar a la muerte en paz con calma ¿está bien? ¿se pueden ir? pues es cierto que hay veces que no sabemos si podemos durar unos 20 o 30 años más o quizás que no sea nuestro último día todos sabemos que algún día va a llegar el momento que vamos a morir obviamente tenemos que prepararnos por ejemplo este sábado o el domingo si me dicen que ya sería mi último día obviamente yo empiezo a asimilar por revidar mi enfermedad que puede ser que no vaya a mejorar porque son humanos imperfectos y nuestro cuerpo no va a poder resistir más entonces lo que nos queda es aceptar y pues obviamente los últimos momentos que me quedé aprovecharía para estar con mi familia no espantarme sino que disfrutar los últimos días para estar tranquila para no estar sufriendo menos dependiendo de la persona por ejemplo en mi caso yo creo que pues sí me dolería pero no todos pensamos igual tampoco sentimos igual cada quien tiene su forma de pensar muy diferente entonces en ese momento hay que aprovechar y empezar sin sí mismos yo tengo un amigo que ya es mucho mayor que yo entonces a mí me dijo que que mi papá estaba enfermo pero tenía una salud muy mal que ya no se podía atender y entonces lo que me dijo que fuera lo que mejor que pudiera Dios que ya descansar en paz para que Dios supera el cielo y entonces este obviamente llegó muy pronto el día entonces ya descansó en paz ahorita pues mi familia pues este tengo familiares que están sufriendo que están pasando un momento difícil por debido a su salud y entonces yo obviamente lo que yo pienso es decirle a Dios que Dios que me lo bendiga que nos sufra mucho y pueda descansar en paz también bien muchas gracias es importante que las personas participen y den su opinión sobre esta reflexión que estamos haciendo porque eso nos permite ver si vamos siguiendo el tema si estamos un poco como entendiendo de que venimos hablando y que es lo que están pensando ustedes sobre esto es importante que las personas sordas participen porque este es su lugar de expresión de aprendizaje de compartir de opinión y entonces aprovechen esta oportunidad nada más quiero profundizar en algo que decía por acá Corina que Leslie perdón que sobre si yo supiera que el sábado o el domingo tal vez ya me voy a morir y entonces aprovecho y estoy con mi familia y mucha gente tiene un poco esa idea no si yo supiera que ya me voy a morir o que se acaba el mundo y entonces busco a la persona que ofendí y le pido perdón y me pongo en paz y me reconcilio y voy a ver a mi mamá porque hace 10 años que no sé nada de ella nos peleamos y nos tenemos mucho coraje y hasta entonces y por qué no hacerlo antes por qué no bien decíamos nunca sabemos cuándo vamos a encontrar a la muerte cuándo nos va a encontrar ella a nosotros y entonces tenemos dos segundos antes para repasar nuestra vida y decimos ¡Chin! ¿Por qué no fui a buscar a mi mamá? ¿Por qué no fui a hacer las pasas? ¿Por qué no aproveché esta oportunidad de yo siempre quise nadar entre tiburones y entonces ¿por qué no me di la oportunidad? Entonces es una situación triste llegar al final de la vida encontrarte con la muerte y tener tantas cuentas pendientes tantas cosas que no hice que no me atreví a hacer problemas con los que no me voy a ir en paz pero además que las personas que se quedan aquí las personas que viven nuestra muerte nuestra partida van a cargar también todo el tiempo mientras puedan resolver este proceso vamos a a ver este tema que es tanatología van a ver ahí cómo está escrito porque muy probablemente es una palabra que las personas sordas no conocen y no han visto antes ¿verdad? ¿no me acusas? no antes no habían escuchado este término voy a hacer una pausa ahora para dirigirme a las personas oyentes únicamente personas oyentes pueden levantar la mano únicamente las personas que alguna vez hayan escuchado la palabra tanatología la mayoría de las personas oyentes ¿verdad? hasta ahí pueden por favor levantar la mano las personas oyentes únicamente oyentes que hayan tomado anteriormente un curso una conferencia una plática sobre tanatología una dos tres cuatro cinco seis pues son un poco más siete son un poco más lo que quiero hacer con esto es un poco dar cuenta del contraste tan drástico del total de población que se encuentra en esta sala ninguna persona sorda antes había había abordado este tema había tenido este tipo de atención y entonces si quienes conocen este tema saben la importancia que tiene este proceso de enfrentar el duelo con el acompañamiento de la tanatología y que aún así ante una pérdida es un proceso muy doloroso quiero invitarles a reflexionar cómo se coloca una persona sorda en qué situación se coloca una persona sorda a la que nadie acompaña con esta especialidad si es verdad hay amigos hay consuelo hay abrazos pero con la importancia de esta especialidad no tienen ese acompañamiento y también en la comunidad de personas sordas hay pérdidas hay muertes hay duelo y qué se hace a ver ante las pérdidas en general a las personas oyentes nos gusta mucho bueno no no es que nos guste estamos acostumbrados a que cuando nos deja el esposo o la pareja escuchamos las canciones de José José y de Rocío Durcal y nos desahogamos y lloramos o escuchamos una poesía o cosas por el estilo ¿cómo se afronta esto en la comunidad de personas sordas? ustedes han visto que las personas oyentes cantan se ponen hacia unos tragos y cantan y sacan esos sentimientos ¿qué es lo que hacen las personas sordas equivalente con esto? pues están con amigos o hay personas que se consuelan a nosotros como sordos pero nunca al 100% la verdad solamente nos dicen no te preocupes me dan un abrazo y ya es todo o sea la verdad no tengo un consuelo al 100% ni la forma de expresarme por ejemplo yo como sorda me falta conocer mucha más información y veo que hay muchos oyentes que ellos pueden encontrar muchas maneras de solucionar pero nosotros como sordos por ejemplo ahorita que nos estás explicando en esta conferencia obviamente nosotros como sordos si lo necesitamos y eso me ayuda mucho pues bien ¿qué es la tanatología? es una disciplina como una ciencia una materia que se ocupa de el entendimiento de las vivencias de las personas de su entorno familiar de la sociedad ante las pérdidas las pérdidas que se van dando día con día y las pérdidas ante la muerte pero incluso en el proceso antes de la muerte justo como decían cuando a una persona le dicen que alguien está con una enfermedad grave terminal y que está próxima a la muerte desde ese momento puede empezar el proceso de atención de acompañamiento tanatológico para que ese momento de la pérdida quizá pueda ser menos doloroso quizá se pueda enfrentar de una forma diferente la tanatología trabaja desde diferentes aspectos el abordaje de la persona son tres aspectos biológico psicológico y social ¿qué ve en lo biológico? en lo biológico puede ver el estado de salud de las personas cómo se puede deteriorar el estado de una persona ante la noticia de una enfermedad grave ante la muerte de un ser amado ante la espera de su propia muerte cómo se puede deteriorar en general su estado de salud o incluso una depresión tiene componentes físicos muy importantes tiene que ver con una producción de sustancias en el organismo no es una cosa como de ahí estás en una actitud negativa y por eso estás deprimido no, no, no son cosas que pasan adentro del cuerpo funciones corporales que de repente ya no están trabajando como debería de ser y están respondiendo a esa tristeza que estamos sintiendo a esos sentimientos que no están resueltos y entonces todo eso se ve en nuestro cuerpo y nos sentimos molestos cansados fatigados no nos queremos levantar de la cama eso es desde el abordaje biológico desde el abordaje psicológico qué pasa con lo que con lo que estamos sintiendo con lo que estamos viviendo hay que reconocer cuáles son las emociones que están trabajando en ese momento porque de repente parece que estamos enojados muy enojados y peleamos con todos y ese es una forma de expresar que en realidad en lo profundo lo que tenemos es un gran miedo y nos defendemos porque estamos temerosos porque perdimos a alguien y se pierde nuestra estabilidad nuestra seguridad se nos mueve el piso y el mundo ya no es como lo conocíamos y ese enojo puede tener una razón anterior más profunda que tiene que ver más bien con tristeza con dolor con miedo y a veces no queremos a una persona así la alejamos de nosotros ¿no? este siempre pelea es neurótico es enojón siempre no quiere estar con él y no entendemos que esa persona tiene una situación que no está resuelta y que incluso esa persona es muy probable que no quiera estar así ¿quién quiere vivir vivir así? y además así es y además el poder que tiene nuestra mente sobre el estado físico porque si una persona está pensando ay es que mi vida se acaba porque perdí y estoy muy enfermo y me siento muy mal y eso finalmente el cuerpo lo cree y eso termina pasando y esa persona al cabo de un tiempo se va a enfermar porque la mente es muy poderosa y trabaja sobre nuestro cuerpo entonces ese aspecto psicológico atiende esa parte ¿cómo cambiar de una actitud negativa a una actitud positiva? y finalmente la parte social tiene que ver en parte con el acompañamiento que le da la gente a su alrededor y además esa persona que está afrontando la pérdida ¿cómo continúa la vida? echando mano de lo que tiene alrededor porque si bien es la pérdida de una persona importante y nada ni nadie va a reemplazar a una persona que ya no está y con quien teníamos un lazo afectivo importante si incluso si es una amiga y muere una amiga ah pues entonces me consigo otra amiga y ya entonces estoy bien pues eso no puede pasar ¿verdad? no hay no hay manera de reemplazar así sin embargo esa amiga murió es verdad y es un proceso doloroso y lo estamos afrontando y si nos quedamos atorados en ese sentimiento no nos vamos a dar cuenta que alrededor tenemos 10 amigos esperando estar con nosotros acompañarnos consolarnos preocupados por nosotros no van a reemplazar pero dejamos de aprovechar el momento por estar viviendo en una situación que no podemos resolver que es inevitable y entonces también nosotros que estamos alrededor de una persona que está afrontando una pérdida que sabe que quizá puede morir o que alguien de su familia murió la persona que está afrontando esa pérdida ¿qué debemos de hacer? ¿cómo podemos acompañarlo? apoyarlo? ¿qué debemos de hacer? porque de repente llegamos y nos paramos y no sabemos ni siquiera si nos acercamos le doy un abrazo le digo ¿qué hago? entonces de eso se se trata la tanatología eso es lo que trabaja y como les decía en un principio eso es un tema complicado si ven yo estoy en este momento como como abordando conceptos muy elaborados porque estamos partiendo como de ideas básicas y sentando las bases para que más adelante podamos entender un poco pero quiero que sepan que existe esto y que hay un acompañamiento más adelante que se puede dar ante una pérdida que ya hay quien lo hace profesionalmente y que lo ideal es que ese recurso estuviera disponible también para personas sordas esas son cosas importantes que debemos de saber sobre la muerte la muerte es universal ¿qué quiere decir eso? pasa en todo el mundo se mueren aquí se mueren en China y se mueren en África y se mueren en en Dubái y se mueren en cualquier lugar nadie se puede burlar de la muerte nadie puede decir encontrar la fórmula para evitar la muerte hasta el momento nadie la ha podido evitar todos vamos a llegar a ella algunos antes algunos después pero todos vamos a llegar a la muerte no hay forma de que sea diferente la muerte es un proceso natural biológicamente todo lo que tiene vida tiene muerte también una planta un animal las células todo lo que tiene vida también tiene muerte porque incluso la vida es un proceso es un proceso que termina con la muerte pero también no sabemos si todo esto más bien sea un proceso hacia la muerte o sea desde que nacemos ya estamos recorriendo este camino que nos va a llevar a la muerte y es lo único de lo que podemos estar seguros cuando un niño nace no sabemos si va a ser ingeniero si va a ser abogado si va a ser si va a ser una persona sorda o una persona oyente esas cosas no las podemos saber lo que si sabemos es que esa persona algún día va a llegar al final de su vida va a encontrar la muerte y eso es algo que podemos tener garantizado la muerte es necesaria ¿ustedes creen que sea necesaria la muerte? creo que ese es un tema polémico y complicado ¿ustedes creen que sea necesaria la muerte? ¿o que pues no? ¿para qué existe? ¿quién la inventó? ¿no es necesaria la muerte? por ejemplo conozco a un grupo de personas que se les hace llamar emo y la verdad es que ellos están acostumbrados a siempre estar solos y entonces yo he visto que por ejemplo son antisociales y se visten de negro y a veces procuro de ayudarlos a que sean personas no sociables y la verdad es muy difícil y entonces eso es un preocupante porque son personas que son antisociales entonces lo que yo hice para poder ayudar a esa persona porque la verdad a mí me preocupaba mucho entonces lo que esa persona no quería salir no quería hacer nada entonces la mejor manera que yo pudiera hacer para ayudar fue que llamé a una persona especialista de que le ayudara a esa persona ya que se encontró que ya tenía pinchamiento muy raro por ejemplo y entonces yo sospeché que esa persona tenía intentos de suicidarse y entonces lo que yo hice fue en tratar pero lo que más ayudó fue darle cariño atención y esa persona obviamente cambió su forma de pensar y entonces esa persona poco a poco fue creciendo y la verdad esa persona me llegó a platicar de que llegó a ser así porque le pegó con la separación de su padre y entonces pues obviamente me gané su confianza en esa persona y la fui mejorando y hasta ahorita pues ya esa persona ya está bien y ahorita ya no tiene intentos de morir y obviamente ya está una persona que ya creció y eso agradezco a los psicólogos que son personas profesionales que me han ayudado a poder saber cómo ayudar muchas gracias pues quiero aprovechar este comentario para hablar como de eso estamos hablando en este momento de si es necesaria la muerte esa es nuestra pregunta en este momento porque al hablar de esto algunas personas dicen no no es necesario o sea porque si pudiera como no existir la muerte estaríamos mucho mejor ¿no? y si decimos pero es que es necesario entonces que alguna persona se adjudicara como pues ya somos muchos ¿no? vámonos haciendo menos vamos pues eliminando algunos que están ahí por ahí demás o vamos autoeliminándonos y cosas así entonces eso es un asunto preocupante pero la muerte el proceso natural de la vida y la muerte es necesario porque mantiene un equilibrio natural en el mundo en el universo pero un equilibrio natural actualmente las personas hemos alterado todo ¿no? y mucha gente no se muere por algo natural mucha gente se muere porque porque hay guerras porque son asesinados porque robos por cosas por el estilo las muertes ya ahora no son naturales hay descuidos y hay accidentes pero es necesario de todos modos finalmente que se conserve este ciclo piensen ustedes que pasaría si alguien yo por ejemplo pienso quiero vivir muchísimos años y se me concede el deseo de vivir muchos años y llego a 100 años y llego a 200 años y ¿no creen que en algún momento yo misma estaría aburrida de la vida? si es verdad el universo es muy grande y hay mucho por conocer y hay mucho por descubrir pero no no somos no tenemos el conocimiento sobre el alcance real de la de la tolerancia de la paciencia de una persona porque nadie ha vivido todos esos años decía yo de las personas que se muere una persona importante y se van de fiesta y se van a trabajar y no pasan por ese proceso nunca reconocen que tienen dolor que están sufriendo que ya no va a regresar esa persona no sacan las cosas del cuarto no cambian su agenda no borran el número del celular ¿qué pasa si evadimos eso? pues en la mayoría de los casos lo que puede pasar es que no crecemos como personas parecemos como niños chiquitos nos quedamos así con ese sentimiento para toda la vida porque hay personas que pueden vivir toda la vida llorando y sufriendo por una persona que ya no está y entonces esas personas lo que quieren es consuelo y atención y cariño y apapacho y no maduran esa situación no la crecen y entonces somos además muy vulnerables ante el dolor o sea cualquier cosa que pase nos hace poner tristes y nos hace poner mal y nos hace caer en depresión porque es que yo soy la huerfanita que hace 10 años perdió a su mamá sí pero eso pasó hace 10 años y tu vida siguió y creciste pero no soporto ningún dolor porque eso me pasó y nunca lo enfrenté y entonces lo que a mí me pasa es que siempre tengo miedo todo el tiempo tengo temor y no quiero hacer cosas esto quiere decir que no siempre les va a pasar a todas las personas son diferentes situaciones que se pueden presentar en personas que no llevan un correcto manejo de sus suelos no tienen voluntad y entonces como no tengo voluntad es muy fácil también que caigan depresiones que caigan drogas que caigan abuso de sustancias en relaciones tóxicas en relacionarme tener una pareja que me controle que me maltrate porque mi voluntad no me alcanza porque traigo acá cargando una mochila de cosas que en su momento no resolví tengo una herida abierta es como tener una herida abierta que esté infectada y que todo el tiempo va a estar supurando y sacando cosas malas y que no va a poder cerrar y entonces cualquier cosa que llegue le va a hacer daño no puedo tomar decisiones no me lo permito solo pienso en mí y no me doy cuenta que en este proceso en el que yo no supero y yo no me sano alrededor de mí puede estar toda una familia pasando situaciones iguales y que me necesitan y en el caso por ejemplo de las madres pueden desatender a sus hijos los padres desatender a su familia y cosas así me la paso así como sintiendo lástima por mí y haciendo que los demás sientan lástima por mí estoy huyendo todo el tiempo huyendo de cosas que tenga que afrontar con seriedad no alcanzo a terminar objetivos no alcanzo metas no vivo como en la superficie quizá no perdono no sano otras heridas con personas que todavía están aquí todo esto ¿por qué es? y esto ya lo estamos viendo como muy rápido porque si no afronté un duelo es posible que esa conducta se repita en otros momentos de mi vida que no afronté muchas otras situaciones en mi vida que no afronté responsabilidades les estoy diciendo únicamente que es muy probable y que son cosas que pueden ocurrir y no les estoy diciendo que eso sea como lo que le pasa a todas las personas que no afrontan un duelo porque puede haber personas que la afronten muy a su manera muy en lo privado y no nos enteramos pero hicieron su propio ritual para pasar este proceso nada más vamos a ver aquí en esperamos un poquito nada más para que vean la imagen y para dar un repaso muy rápido ya de cuáles son las etapas que atravesamos a lo largo del duelo y es en el primer momento vemos es la crisis que ocurre cuando nos dan la mala noticia cuando recibimos la información que termina siéndonos dolorosa y ya dijimos la negación y el decir no, ese no puede ser mi familia no doctor usted se equivocó en el diagnóstico esto no puede ser posible vamos a buscar otra opinión usted se está equivocando no inténtelo otra vez y denle más descargas eléctricas porque quizá resucita y cuando eso no pasa pasamos por el enojo ¿se acuerdan que ya vimos? esto es un repaso rápido pasamos después por el enojo y coraje contra todo mundo y contra la persona que se murió ¿por qué te moriste? ¿por qué me dejaste? ¿y por qué yo no hice más y me enojo conmigo mismo? y ya que se me acabó toda la fuerza para estar enojado me quedo hundido y me quedo en la depresión y algunas personas pueden vivir una depresión en su cama sin quererse mover y llorando y otras personas pueden vivir unas depresiones más pasivas funcionales trabajando conviviendo pero en lo profundo en sus momentos a solas en su desarrollo de la vida están atravesando también una depresión pero cuando pasamos después de ese momento de la depresión pero tenemos un proceso de acompañamiento en el duelo podemos superarnos hasta llegar a la aceptación ok entiendo entiendo que la persona ya no está aquí entiendo que la vida ya es diferente y que la vida ya es otra y si somos capaces de llegar a eso de llegar hasta ese momento en el que ya aceptamos tenemos una ganancia tenemos un aprendizaje porque recordemos que decíamos al principio que todo es un ciclo entre la vida y la muerte y si un día murió una persona es muy probable de que más adelante enfrentemos otras muertes y otras pérdidas en otros aspectos pero yo ya tengo un aprendizaje que me llevo para siempre y que cuando vuelva a enfrentar una situación de este tipo las cosas no van a ser igual y no voy a volver a llorar como la primera vez y no voy a volver a enfrentarlo como la primera vez ya tengo unas herramientas en mis emociones ¿cuáles son las herramientas de las emociones? me da mucha pena decirles que son muchas y que en este momento no hemos ni siquiera conocido un poco de ellas porque son temas muy profundos y porque lo que aquí necesitábamos decir es que esto existe dar un acercamiento pero que la intención de estas conferencias como lo decía en el principio es que consigamos otras oportunidades de acercarnos a más temas y de profundizar y de profundizar en temas muy particulares que ustedes puedan proponer este fue apenas como el piloto la probada el principio pero que en adelante podamos hacerlo de otra forma y en la que incluso sean más horas y sea como más dinámico para que podamos interactuar y no tengamos esta situación un poco como de exclusión entre entre sordos y oyentes que tiene también una razón de ser las personas las personas sordas tenían que estar acá cerca del intérprete para ver la situación y todo eso para mí es muy importante estar viendo las expresiones y estar atenta a que vayamos siguiendo y vayamos comprendiendo entonces podemos desarrollarlo de otra forma me parece que en este momento con lo que alcanzamos a cubrir y con el tiempo que teníamos hemos dado una aproximación pero que quedan muchas cosas pendientes y muchas cosas que un poquito de repente removimos en un momento pero que tenemos que acomodar y que tenemos que regresar y revisarlas a la asociación mexicana de juzgadoras a la magistrada a la asociación que nos abrió las puertas y el acercamiento para para este espacio le agradezco a mi intérprete Esteban Santillán y bueno muchas gracias a todos ustedes por su asistencia Gracias a todos ustedes que nos hayan acompañado sin duda nos llevamos muchas reflexiones esto como ya dijo de Yanid es solamente el principio es una probada para entender lo que todos los seres humanos vivimos en algún momento por cualquier situación Muchas gracias por estar en este espacio y a nombre de la asociación mexicana de juzgadoras quiero entregarle un reconocimiento a nuestra ponente el día de hoy por su participación en la conferencia soltar y dejar ir muchísimas gracias Muchísimas gracias De igual forma agradecemos su valiosa participación al intérprete Esteban Santillán Muchas gracias Esteban A todos ustedes Muchísimas gracias Gracias Gracias.